José Antonio López, abogado defensor del politólogo José Antonio Peraza, firma que por cuarta ocasión interpuso un escrito en el juzgado 5º Distrito Penal de Audiencia, solicitando fotocopiar íntegramente el expediente y que se permita una entrevista personal con Peraza. Asimismo, pedirle que haga el levantamiento de la restricción que dejó con cinta la Policía Nacional, la casa de habitación del doctor Peraza, donde él se encontraba, porque hay productos que ya se deben de haber perdido, que eran de consumo humano y que los ocupaba el doctor Peraza. Asimismo, la gente necesita tener acceso a lo interior de esa vivienda. Acordate que, recapitulando un poco, en la detención del doctor Peraza, él fue detenido el 26 de julio a las 8 y 30 de la noche. Recordate que la ley procesal penal establece que las órdenes judiciales se cumplen de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y es claro, el código procesal al citarte de que cuáles son los requisitos que se puede allanar una vivienda cuando no hay una orden judicial. Un incendio, cuando hay persecución de un fragante delito, cuando las personas dicen, señores, aquí está un delincuente, se escondió, nada de eso. Ninguno de esos encaja o encuadra con lo que dice a la hora de un allanamiento. Por lo tanto, se procedió en su debido momento a interponer un primer recurso por detención ilegal. Y en las 48 horas posteriores se interpuso el segundo recurso, que fue por no ser puesto ante la autoridad competente en el plazo de las 48, que constitucionalmente así lo establece. A pesar de que, acordate, que hay un recurso interpuesto por abogados defensores del pueblo en contra de la ley de reforma al código procesal penal. López dio a conocer qué acción tomará en caso que no sea contestada su petición. Aquí hay que hacer, y ahí está la ley. Tenemos la ley de justicia constitucional. Recuérdese que la ley de justicia constitucional dice que procede contra cualquier acto, ¿verdad? O imprudencia. En este caso, será el judicial que lo está haciendo de manera anómala. Entonces, pues, haremos lo que la ley de justicia constitucional en su momento dice, ¿verdad? Que tendrá que ponerse un recurso de amparo por una omisión, porque él no puede alegar ignorancia de la ley. Dice la Suprema Corte que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Noticias 12, Darlen Tellez.